Música Hola, buenos días, bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yami Amelie Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 26 del paper Historia de la literatura hispanoamericana 2. En este módulo vamos a hacer un repaso por la prosa del siglo XX hasta los años 40. Comenzamos hablando sobre los cuentos de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga fue quizá el prosista más destacado de su tiempo e indudablemente el primer gran cuentista contemporáneo. Aunque Baldomero, Lillo y Acevedo Díaz son anteriores a Quiroga, hay que tener en cuenta que éste publicó sus primeros cuentos antes que los de el chileno Lillo y que el uruguayo Díaz sólo escribió el cuento El combate de la tapena, mientras que el autor que nos ocupa creó alrededor de 200 relatos. La obra de Quiroga cubre todas las tendencias de la época, el modernismo, el postmodernismo, el criollismo, el regionalismo, el relato fantástico o de terror, etc. Quiroga nació el 31 de diciembre de 1878 en Salto, Uruguay. Su vida estuvo salpicada de constantes tragedias que explican por qué la muerte es el tema fundamental de su obra. De hecho, escribe Oviedo, la febril confluencia de la vida y la obra de Quiroga recuerda a Kafka y O'Neill. El padre del escritor que nos ocupa se disparó accidentalmente y murió cuando Horacio sólo contaba con un año de edad. En 1896 su padrastro se suicidó con un disparo en la boca. En 1901 fallecieron dos de sus hermanos y en 1902 Horacio mata por accidente a su amigo Federico Ferrando cuando éste se preparaba para un duelo con otro hombre. En 1915 se suicidó en misiones su esposa Ana María ingiriendo un veneno que la mantendría agonizando varios días. En 1937 Quiroga mismo se suicidó bebiendo cianuro al saberse enfermo de cáncer. Su carácter iba formándose bajo la influencia de estas tragedias y siempre empujado por sus intereses literarios por un lado y por sus preocupaciones científicas, técnicas y deportivas por otro. Es a partir de 1896 que la literatura se convierte en su actividad principal. Podemos destacar de esta época que funda en 1899 el semanario Revista de Salto. En 1900 visita Buenos Aires y después decide ir a París donde lleva una vida de tertulias y cafés y conoce a Rubén Darío, Gómez Carillo y Manuel Machado. Pero pronto se queda sin dinero y regresa aunque con su diario de viaje a París. En 1936 el Montevideo funda con otros el consistorio del Gaisaber, cuyo espíritu de simbolismo y decadentismo impregna la aparición de los arrecifes de coral. En 1903 Quiroga se une al profesorado argentino y forma parte en calidad de fotógrafo de la Expedición Estatal de Estudios de la Región de San Ignacio de Misiones. Con la experiencia de la Expedición decide dedicarse al cultivo de algodón en el Chaco tras la publicación del libro de cuentos decadentista El Crimen del Otro. Oviedo se pregunta por la razón que le empujó a tomar tal decisión y sugiere que aquella bien pudo haber sido el desafío que el mundo extraño de la selva suponía para él. Sea como fuere, no le fue tan bien económicamente y se vio obligado a regresar a Buenos Aires en 1905 y continuar su labor de profesor. Allí atiende tertulias literarias y colabora con revistas como Caras y Caretas o el periódico La Nación. Pero el año siguiente compra tierras alrededor de San Ignacio y continúa también su vida literaria. Allí investiga sobre el comportamiento animal y aplica sus conclusiones a su análisis de la vida humana. Publica en 1908 las novelas cortas Historia de un amor turbio y Los perseguidos que resultan un fracaso. En 1909 se casa con Ana María Cires a la que empuja a una dura vida doméstica y con la que desarrolla una relación de dominación de esposo-padre a esposa-hija. Tras el suicidio de Ana María y el fracaso de sus nuevas aventuras comerciales regresa a Buenos Aires. En 1917 se convierte en el secretario del consulado de Uruguay y publica cuentos de amor, de locura y de muerte. Le siguieron Cuentos de la selva, El salvaje y Anaconda. En 1920, siguiendo la idea del consistorio, fundó Quiroga la agrupación Anaconda. Comienza así una década de reconocimientos en la que se convertirá en un maestro del cuento. Ve algunos de sus relatos traducidos al inglés y al francés, otros publicados en España en la selección La gallina de Goyada. En Buenos Aires aparecen El desierto y Los desterrados. En 1927 se casa con María Elena Bravo. Se instala en la selva misionera como cónsul en San Ignacio. Los años siguientes están marcados por la soledad, la decadencia física y problemas económicos. En 1935 publica su último libro de cuentos titulado Más allá y al año siguiente regresa a Buenos Aires con una grave enfermedad sin remedio. En 1937 termina suicidándose. Vamos a hablar ahora sobre la novela naturalista y regionalista. A finales de los años 20 y principios de la década siguiente, se desarrolló en Latinoamérica una narrativa que, huyendo del exotismo y cosmopolitismo modernista, comenzó a interesarse por la belleza del paisaje americano y eligió la relación entre el hombre y la naturaleza como tema central. Ambientada en entornos rurales, la novela regionalista presenta al gaucho, el indio o el llanero en su relación con la tierra en la que vive. La fascinación por el paisaje americano se remonta a la época del descubrimiento y la conquista y su inventario de la geografía del continente. Durante el siglo XIX, la literatura romántica exaltó los encantos de la naturaleza siguiendo los modelos extranjeros. Recuperando la fascinación romántica y gauchesca por la naturaleza, los escritores regionalistas del siglo XX presentaron a ésta como una fuerza enemiga, a la vez que seductora, implacable, voraz, pero también fascinante. Esta tendencia de la literatura hispanoamericana supuso, sin embargo, un desvío original y novedoso de los modelos extranjeros e inaugura una narrativa propiamente americana en la que los ríos, selvas y llanos del continente se tornan protagonistas. El tema central de estas novelas son los conflictos entre la civilización y la barbarie, la lucha del hombre contra la naturaleza. El realismo del siglo XIX es uno de los referentes del estilo de estos relatos, aunque con gran influencia del modernismo. Las tres grandes novelas de esta tendencia son Don Segundo Sombra de Ricardo Viraldes, La vorágine de José Eustacio Rivera y Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. El mundo de Don Segundo Sombra es uno difunto que ha de ser reconstruido con una minuciosidad arqueológica. Los primeros gauchos fueron mestizos descendientes de españoles e indias que se habían adaptado a una vida nómada de caza y pastoreo de reses en la Pampa Argentina. Don Segundo Sombra reivindica el tema del gaucho, pero no como realidad, sino como algo que está a punto de desaparecer. El protagonista de la novela, Un hombre viejo, una sombra, es presentado desde la nostalgia y como afirmación de los valores que tradicionalmente ha representado. Como ocurrirá más tarde en Borges o en Sábato, las temáticas tradicionales y populares como el gaucho, el tango, el arrabal, etc. Viraldes mira al gauderío desde una distancia pequeño-burguesa y no desde la realidad concreta del personaje. Publicada el 11 de agosto de 1929, Doña Bárbara es una de las cumbres de la literatura regionalista. Su autor, Rómulo Gallegos, nació en Caracas en 1884 y falleció en 1969. Representó al intelectual latinoamericano del momento con sus ideas liberales y regeneracionistas. La novela nos habla de las tribulaciones de Santos Luzardo, un terrateniente que tras estudiar derecho ha regresado a la llanura venezolana para tomar posesión de su hacienda. Luzardo ha de enfrentarse a la falta de escrúpulos de Doña Bárbara, una cacique propietaria de la hacienda El Miedo, que a lo largo de los años ha acumulado tierras y ganado a base de aprovecharse de los hombres y sobornando a funcionarios. En este enfrentamiento entre Santos, Luzardo y Doña Bárbara han visto muchos autores una personificación del conflicto entre civilización y barbarie. En 1924 se publicó el clásico de la literatura colombiana La vorágine de José Eustacio Rivera, Considerada una de las obras más relevantes del modernismo latinoamericano, la novela presenta al poeta Arturo Cova, presunto autor ficticio de la obra, aunque no el único narrador, y a su amante Alicia en su huida por los llanos y la selva amazónica y denuncia la explotación y miseria humanas de la selva durante la fiebre del caucho. La novela se presenta a sí misma como un conjunto de manuscritos a modo de diario o autobiografía dejados por el personaje principal Arturo Cova. Se ha dicho que la vorágine puede bien compararse con los viajes iniciáticos que conforman las historias clásicas de Orfeo, Eneas o Ulises. Estos héroes quedan atrapados en laberintos o descienden a infiernos de los que más tarde consiguen huir. A diferencia de aquellos, sin embargo, los personajes de la vorágine nunca regresan a su punto de origen. Vamos a hablar ahora sobre la novela indigenista. La noción de mestizaje había sido un intento de superar las contradicciones discursivas de la dicotomía civilización y barbarie. El indigenismo es una variante de esta noción de mestizaje. En 1925, José Vasconcelos publica La raza cósmica, obra de gran influencia en la que el autor, en términos hegelianos, sugería que la raza hispanoamericana constituía el encuentro y culminación de todas las razas anteriores. En la década siguiente, el indigenismo es teorizado como lo autóctono en contraposición al culturalismo del criollismo sublimador. En la corriente indigenista de la literatura, el indio no es el héroe de la exaltación romántica, sino el real que vive discriminado y es víctima pasiva del progreso económico. La civilización es para los autores de esta tendencia fuente de injusticia social. Aves en nido de Clorinda Mato de Turner es considerada por Aida Cometa Manzoni y Rodríguez Luis como la pionera de la narrativa indigenista. Autores como Rodolfo Borrello consideran la obra de Arguedas, raza de bronce, como la precursora de la novela indigenista. Raza de bronce compila y renueva muchas de las preocupaciones que su autor había mostrado en Guatawara y Pueblo Enferno. El argumento de Guatawara y raza de bronce es bastante similar. Sin embargo, mientras que aquella se acerca a la realidad nacional desde perspectivas románticas, ésta se centra en cuestiones como la opresión bajo la que viven los indígenas. Guasipungo denuncia el trato que recibían los indígenas por parte de terratenientes que les robaban las tierras que anteriormente les habían cedido como pago por su trabajo. La palabra se refiere a la parcela de tierra donde construyen los indios sus humildes viviendas. El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría ofrece un mural de la vida peruana pero desde fuera de la urbe. La novela se acerca a la comunidad de Rumi, un pueblo indígena de raíces ancestrales que vive en la Sierra Norte del Departamento de la Libertad. A través del sufrimiento de esta comunidad debido a la hostilidad del poder gamonal que representa Álvaro Amenábar que desea apropiarse de las tierras de los indios vemos cómo se enfrentan la tradición contra la ley, el Ailu contra el latifundio, el espíritu de justicia contra el capitalismo, la solidaridad contra la codicia, una América indígena contra las exigencias de una modernidad venida de fuera, etc. Vamos a hablar ahora sobre la novela de la Revolución Mexicana. Entre el 20 de noviembre de 1910 y el 21 de mayo de 1920 tuvo lugar el acontecimiento sociopolítico que se ha venido a llamar la Revolución Mexicana. Comprende los años entre la caída del dictador Porfirio Díaz y el ascenso al poder de la burguesía mexicana tras los esfuerzos de revolución social campesina liderada por Emiliano Zapata. Muchos textos sobre la novela de la Revolución Mexicana citan la definición que Antonio Castro Leal hace de la misma. Se entiende por novela de la Revolución Mexicana el conjunto de obras narrativas de una extensión mayor que el simple cuento largo, inspiradas en las acciones militares y populares, así como en los cambios políticos y sociales que trajeron consigo los diversos movimientos pacíficos y violentos de la Revolución. La novela de la Revolución se alza como una forma de expresión auténticamente mexicana apartada de las formas extranjerizantes. En palabras de Leticia Marga Garza Falcón, la Revolución Mexicana tambalea el antiguo sistema social y da pie al surgimiento de una nueva epopeya que se refleja en la literatura, obligándola a desprenderse del estilo naturalista de la literatura francesa que prevalecía entonces. Esta literatura toma el movimiento revolucionario como fuente de inspiración y describe de forma seria y realista los acontecimientos que estremecieron la vida social y política de México durante el periodo que comienza con el levantamiento de Francisco Ignacio Madero contra el régimen de Porfirio Díaz. La mayoría de los autores de estas obras participaron activamente en los conflictos armados. El estilo de las novelas de esta tendencia es directo y esquemático, poco retórico y muestra un sentido de lo absurdo y la ironía. Esta novelística antirromántica revela el escepticismo y la angustia moral de unos escritores decepcionados con una revolución que no ha sabido materializar sus ideales. Destacamos aquí los de abajo de Mariano Azuela. En su análisis de los de abajo, Marta Portal insiste en la persistencia del mito en la novela. Portal ilumina sus pensamientos sobre la condensación y dilatación del tiempo en la novela que nos ocupa con las reflexiones de Mircea Eliade que opina que el mito pervive en la literatura contemporánea por medio de la voluntad o deseo de acceder a otros ritmos temporales. El personaje principal de la trama, Demetrio Macías, también está creado con los materiales del mito. Si las aventuras del héroe mitológico clásico muestran a un héroe que convive con semidioses en un proyecto de redención colectiva, en la novela de Azuela, el héroe busca valores en un mundo en decadencia. Es por ello que cuando Demetrio regresa a su hogar se encuentra con una mujer envejecida hecho que refleja el propio cansancio moral del protagonista. Y terminamos aquí este repaso. Muchas gracias.